Música ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿Ya está habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho a los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. Hoy queremos mandar un saludo muy especial a los vecinos de la localidad abulense de Hoyo de Pinares, donde este fin de semana ha sido inaugurado el Patio de la Cultura, presidido por una escultura del genial artista Mariano Cobo. El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García González, hizo los honores de cortar la cinta inaugural de este nuevo espacio del Centro Multiusos Antiguas Escuelas. La mayor expectación se produjo en el momento de descubrir la escultura, que bautizada como Mujer sosteniendo el mundo, es una alegoría sobre el importante papel de la mujer en nuestra sociedad y muy especialmente en el ámbito de la cultura. Se trata de una figura realizada en Llarro, obra de Mariano Cobo, quien en unas breves palabras quiso rendir homenaje a la gran mujer que soporta el mundo. Decir que esta escultura es un pequeño grano de arena que pongo para ayudar a la gran mujer que soporta el mundo y que no está reconocido. Entonces, a ver si podemos llegar a esa igualdad. Entre los asistentes pudimos ver a diversas personalidades, como el alcalde de Hoyo de Pinares, David Beltrán, el senador Miguel Ángel García Nieto, exalcalde de Ávila, el exmatador de todos, Miguel Bienvenida, de la saga de los Bienvenida, el extorero y ganadero Rafael Ayuso, el abogado Fernando Fanego, o el empresario Tomás Golmar, y su socio, el ganadero Lorenzo González, que, por cierto, ponen en marcha una nueva explotación de arreses de la prestigiosa raza francesa Lemusín, bajo el hierro de El Propósito. Mujer sosteniendo el mundo es la última obra de Mariano Cobo, pintor y excursor consagrado y muy reconocido especialmente por sus obras en homenaje al mundo. Taurino, formado académicamente por la Escuela de Artes Aplicadas, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y por la Escuela Internacional de Grabado de Calella, en Barcelona, este santandarino ha expuesto sus esculturas, grabados y óleos en España, México y Nueva York. Tanto sus cuadros como sus esculturas se inspiran generalmente en el mar, en la mujer y en el arte del toreo. Ha participado en importantes concursos nacionales, donde ha cosechado reconocimientos, como dos premios de la Asociación Española de Pintores y Escultores, el Galaldón Laurel de Oro, a la calidad de su obra, y otras muchas menciones. Sus obras están expuestas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, en el Museo de la Plaza de Toros de las Ventas, o en la Biblioteca Nacional. Ahora, también, en Hoyo de Pinares, en Ávila, fruto todo ello de su genialidad y esfuerzo artístico. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Nuestra enhorabuena y nuestro saludo a el Hoyo de Pinares, en Ávila. Y hablemos de pensiones, porque tal como publica hoy OK Diario, resulta que Pedro Sánchez ya nos estaba ocultando que tenía ya pactado con Bruselas recortar las pensiones a medio plazo para hacerlas sostenibles. La noticia nos la daba la semana pasada el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien confesó que habría un recorte de las prestaciones para aquellos que se vayan a jubilar en los próximos años, es decir, para los nacidos entre 1950 y 1975. Esta generación, que es más ancha, asuma algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto del tiempo. Es un ajuste bastante moderado, porque España no tiene un problema agudo de pensiones, pero conviene desde una perspectiva de sostenibilidad tener presente este elemento. Tenemos comunicación con nuestro analista, don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, el tema de las pensiones, la semana pasada Escrivá nos dice una cosa, luego parece que Sánchez le quiere hacer corregir, pero ¿cuál es la verdad de lo que está ocurriendo? Cuéntenos. Bueno, vamos a ver. Me vas a permitir, querido Javier, el hacer un breve resumen, bueno, suficiente, de lo que esta chusma socialcomunista de analfabetos y traidores ha denominado eufemísticamente reforma de las pensiones. Y dijo resumen, querido Javier, porque la verdadera noticia que se produjo el sábado, de la que ningún, ni un solo medio ha hablado todavía, echa por tierra los planes del tirano y sus palmeros. Y la quiero explicar después. El resumen de la reforma es muy sencillo. Miren ustedes, las pensiones suben con el IPC cuando este sube y no bajan cuando baja. Se suprime el factor de sostenibilidad, que es precisamente lo que habían pactado con Ursula von der Leyen, con Bruselas, para bajar las pensiones. Y lo más importante, los déficits enormes que, lógicamente, se producen con esto, que en este año se han calculado 22.000 millones, pero será más, se pagan directamente con deuda. Algo que será la ruina de las generaciones futuras durante los próximos 50 años. Y quiero mencionar aquí, tú lo has mencionado también, el hecho lamentable y vergonzoso que no se puede dejar de mencionar, dada que fue lo que dijo el señor Escrivá. Que salió anunciando el recorte, que era lo que pensaban, el recorte de las pensiones de la generación del baby boom, de 1950 a 1975, como tú has dicho. Y después de la bronca y los dos guantazos que la reó el sátrapa, salió con la cara de tonto al día siguiente a decir que, bueno, que se había equivocado porque había tenido un mal día. Mira, Javier, para terminar esta parte y empezar con lo que ha ocurrido este fin de semana, me vas a permitir definir a Escrivá en Román Paladino. Que, como decía el arcipreste de Ita, el Román Paladino es el lenguaje en el que la gente suele hablar de su vecino. Mira, Escrivá, no sé si me oyes o no me oyes, pero espero que alguien te lo diga. Eres un mierda, eres un miserable, eres un cobarde. ¿Cómo un ministro que se supone que sabe las cifras, se baja los pantalones ante un sátrapa por seguir siendo ministro? Don Roberto, la elección magistral de Román Paladino ya ha sido suficiente. Nos ha quedado claro cuál es su opinión del ministro, con lo cual vamos al grano, por favor. Lo importante, porque todo esto se queda en nada. Miren ustedes, en Bruselas no se mueve nada, pero nada es nada, hasta que no se celebren las elecciones alemanas el próximo 26 de septiembre. La CDU, es decir, el partido que está gobernando ahora, el de Merkel, ha elegido a un centrista, Armin Laschev, como, digamos, candidato a la presidencia de Alemania. Bien, pues Wolfgang Schaue, que por si no lo saben ustedes, ha sido ex ministro de Finanzas de toda la vida y ahora es presidente del Parlamento Alemán, para que intenten ustedes localizarlo visualmente, es una persona que va en silla de ruedas, pero que tiene una mala mail que no se puede, y manda, como no saben ustedes. Bueno, ha hecho unas declaraciones incendiarias diciendo que se han acabado las compras de deuda del Banco Central Europeo, que las últimas serán en 2021 y ya veremos 2022, pero desde luego en 2023 ni un solo céntimo. El tema que mencionó específicamente Schaue a los países del sur. Armin Laschet, el candidato, ha confirmado también este fin de semana, este sábado, ha confirmado las palabras de Wolfgang Schaue. Y el tema era tan gordo que toda una serie de periodistas que había allí salieron corriendo para Bruselas. Esta mañana han estado en la comisión, no sé muy bien si con Ursula von der Leyen o no, para confirmar o desmentir la noticia. Y en la comisión, no sé quién, pero como el próximo miércoles vuelo a Bruselas, y espero contarle a usted en el programa del viernes, si Dios quiere, lo que pasa allí de verdad, porque estaré en la comisión, han confirmado que no se va a dar este dinero. Sí, porque don Roberto, corríjame si me equivoco. Cuando empezó la pandemia, tanto Alemania como los llamados países frugales, dieron un poquito de barra libre para que los países del sur hicieran gasto, pero da la impresión de que ahora están ya hartos de esa barra libre y tanta deuda y déficit no les está gustando nada. Van por ahí los tiros, ¿no? Bueno, totalmente. Hombre, usted lo ha dicho, como siempre, usted emplea un lenguaje mucho más educado que el mío, y ha dicho que parece que... Bueno, es que dieron dinero a Cascaporro. Esta chusma de aquí, el año 20, se endeudó con el Banco Central, no se endeudó, a los españoles y a las generaciones futuras, en 157.000 millones de euros. Y hasta el día 31 de mayo, nos habían endeudado en 50.000. Ahora, a final de año, ya ni les cuento, porque la cifra que se pensaba era en 120.000, pero si le van a cascar los 22.000 millones del déficit de las pensiones, estaríamos en 140.000. Por lo tanto, lo que han dicho es que se acabó lo que se daba. Es decir, que esta barra libre no es que vaya a ser más dura, es que se ha acabado. Eso es lo que ha dicho Schaube y eso es lo que ha confirmado Armín. Quiero decirles que esto es si gana el CDU, que son los conservadores los más proclives a dar dinero a los países del sur, porque si ganan los otros, los verdes y la izquierda, entonces es que ni un chavo le van a dar. Bueno, esto, como comprenderás, querido Javier, rompe completamente el esquema del tirano de la Moncloa, porque él pensaba que el dinero del Banco Central Europeo iba a seguir cayendo como el maná. Pero además, no en pequeñas cantidades, en cantidades inauditas. Repito, 157.000 millones que se han fundido esta chusma de canallas. Metieron el año pasado, para que lo sepan ustedes, metieron a 150.000 golfos y golfas en el sector público. Con unos salarios medios, asómbrense ustedes, señoras y señores, que votan socialista o comunista, de 40.000 euros. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan ganan 40.000 euros al año? Y esto también viene a demostrar, don Roberto, que al final Alemania, una vez más, es la que manda en Europa, porque los frugales, Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, no cuentan con el apoyo vital de Alemania, no consiguen llevar a cabo sus intenciones, ¿no? Bueno, total y absolutamente. Eso siempre ha sido así. Lo que decide Alemania es lo que se hace. Y punto final. Entonces, el Banco Central Europeo hará lo que diga el nuevo gobierno alemán, si es el Armin Laschet y, sobre todo, lo que diga el presidente, que este no da... Vamos, es un individuo que no se le puede llevar la contraria. Entonces, don Roberto, ¿qué va a pasar en España? Porque Pedro Sánchez no quiere ni oír hablar del pacto de estabilidad. Dice que, bueno, que venga el dinero, que cuando las cosas mejoren ya veremos. Pero si en Alemania las cosas se van a poner tan estrictas y tan tensas, lógicamente van a peligrar los fondos comunitarios que vienen a nuestro país. Bueno, no sé si van a peligrar. Yo no diría eso porque los fondos comunitarios es que... Es que... Y mire, lo repito, que lo he dicho muchas veces, son el chocolate del oro. Es que los fondos comunitarios vienen en seis años y nos van a dar 23.000 millones de euros este año, de los cuales netos serían 13.000. Entonces, es que eso no es nada. Por lo tanto, olvídese de los fondos europeos. Le van a venir muy bien a los empresarios a los que les toque, que serán los del cercle. Le van a venir muy bien a los marxistas ecologistas y a las feminazis. Pero para España eso no representa nada. Es mentira que los fondos europeos vayan a representar algo. Porque comparen ustedes 23.000 millones este año, que no llegarán, que no llegarán, con 157.000 o con los 140.000 que se van a fundir este año. Es que no es nada. Por lo tanto, olvídate de los fondos europeos. El problema está en que no nos vamos a poder seguir endeudando, según han dicho Schauer y Laschet, a partir del año 23 con seguridad absoluta. Y dices tú, ¿qué pasa? Pues es muy sencillo. Es muy sencillo. España suspende pagos. Es clarísimo. España tiene un déficit estructural brutal y se ha inflado a coger gente. Bueno, primero harán otra cosa. Primero van a hacer una subida de impuestos histórica y les van a robar a ustedes todo lo que tienen. Porque, además, con la nueva ley Sánchez de Seguridad Nacional, de Seguridad de Sánchez, ya saben ustedes que le pueden quitar a usted todo lo que tenga. Que es una ley que la hablaron el otro día, supongo que la habréis comentado en algún programa, pero que sepan ustedes que con esta ley les pueden robar a ustedes todo lo que quieran, ya no solo los impuestos. Por tanto, les van a robar a ustedes todo lo que puedan. Y después, como no será suficiente y no podrán conseguir el dinero ya en el BCE como hasta ahora, vamos, España va a suspender pagos sí o sí. Bueno, don Roberto, ¿cuándo se va usted a Bruselas? No, me voy el miércoles por la mañana y vuelvo por la noche. A Bruselas dos horas de vuelo. Si tiene ocasión de hacer una parte con Ursula von der Leyen, ya nos contará lo que le susurra al oído. No, no me voy a hacer una parte, doña Ursula, pero sí les digo una cosa. Le vamos a escribir una carta, el grupo de economistas y profesores independientes, poniendo negro sobre blanco, el disparate y el incumplimiento brutal con Bruselas que supone esta reforma, por llamarlo de alguna manera, porque me entra la risa de las pensiones, porque es una canallada para los pensionistas y para las generaciones futuras. No le quepa duda. Pues nuestro enviado especial a Bruselas, la semana que viene, nos tendrá el corriente. Don Roberto Centeno, muchas gracias por sus exclusivas aquí en Los Itocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Buenas noches. Señor Pedrosa, las pensiones. La semana pasada se disparaba, saltaba la liebre. De repente, José Luis Escrivá, yo no sé si es que pecó de inocente o le salió la sinceridad que no tiene el resto del gobierno y nos confesó que nos van a pegar un hachazo en las pensiones o, si no queremos que nos la recorten, pues a trabajar hasta que nos caigamos de viejos. ¿Qué le parece? Bueno, yo no quiero venir aquí, y creo que fue con este otro muchacho que tuve la discusión sobre el estado de bienestar, yo no quiero venir aquí a alterar lo que es un dogma de fe para casi todos los españoles, pero yo creo que es hora de que empecemos a replantearnos el tema del estado de bienestar, ¿no? ¿De bienestar de quién? Por cierto, le quiero mandar un saludo a Miguel, un vecino que en estos días estaba paseando el perro, y me dijo, ¿usted estaba tal día? Sí, era yo. Ah, pues, y Miguel es un currante y tiene tres, cuatro trabajos, y en ese momento, ¿qué me dice? Usted era el que estaba, era ese día que, o sea, que había estado en este programa, era ese día que Escribá había dicho lo que había dicho, y yo le digo a Miguel, ¿tú no prefieres que ese dinero que te quitan todos los meses en impuestos, tú no prefieres tenerlo tú en el bolsillo y afiliarte a un plan de vejez, pagarte un seguro? Pues sí. Entonces, lo que básicamente quisiera expresar es, el estado de bienestar está bien si funciona, pero si los impuestos y las cotizaciones van a ser para alimentar una burocracia tan gigantesca como la que tiene el estado español, que además tiende a crecer, que además tiende a discriminar entre quienes son buenos y quienes son malos, y que para rematar es deficitaria, y entonces cuando se convierten, cuando es deficitaria porque crecieron demasiado y entonces te dicen, bueno, o tienes que trabajar más o tienes que cobrar menos. Entonces es replantearnos, ok, sí, estado de bienestar, pero si yo no quiero estar afiliado al estado de bienestar, o sea, me tienen que cobrar a juros. Y aquí, que es algo a lo que ustedes están acostumbrados, pero aquí no hay chance de deberle a nadie, o sea, aquí tú le debes al banco, ok, cuando es su cuenta, número de cuenta tal, y llegaste y te cobraron el cable, la broma, el alquiler, ñácata, y entonces cuando vas a ver menos 500, o sea, ya te cobraron todo, es sumamente confiscatorio, es, no da margen de acción a la gente, entonces eso por un lado, replantearnos el tema del estado de bienestar. Por otro lado, rápidamente, ¿qué tan bajo puede llegar un país para confiar todo, y no lo digo solo por España, a una organización supranacional, que agarre y le diga, bueno, es que dependemos de, es que Europa tiene que, es que, o sea, de verdad, Europa tiene que decirle a España, cómo, cuándo, o sea, España tiene que preguntarle a Europa, y ojo, no solo España, ahí lo acaba de decir don Roberto, o sea, eso que llaman los países frugales, Suecia, Holanda, no mueven un dedo, si Alemania no les dice, entonces, ¿qué es la Unión Europea en realidad? es un conciliábulo que se encarga de, miren, nadie mejor que usted sabe cómo administrar su casa, nadie mejor que los españoles saben cómo conducir España, estos inventos que han terminado siendo unos grandes monstruos, que lo que pretenden es restar soberanía a los estados, han excedido, o sea, han cambiado su utilidad inicial, y han excedido sus funciones, entonces, replantearnos el estado de bienestar, y replantearnos qué significan... Bueno, y al margen del sistema de pensiones, que sería cuestionable, quizá, Garrido, lo que no sería asumible, es que nos cambien las reglas a mitad de partido, ¿no? Bueno, primero que debería el gobierno intentar es comunicar bien. Bueno, sí, eso para empezar. Comunicar bien, y no tener el mismo problema que con la subida de la luz... Pero nos tienen muy acostumbrados a los globos sondas, yo no sé si pecan de bocazas, o hacen a propósito para luego ver cómo se reacciona. Pero desde luego eso genera un enorme malestar entre la ciudadanía, y es evidente. Ya ha visto usted la que se ha liado con esto. Estamos hablando de un tema muy serio, que afecta a muchas personas, y que por tanto, yo creo que el ministro... Y aún no sabemos si era un globos sonda, si se le escapó, si es mentira, si era verdad, pero el otro le ha dicho cállate y no lo digas, o sea, no sabemos qué... ¿Qué es lo último? Y digo lo último porque ha habido diferentes versiones, y creo que hacemos bien en criticarlo, ¿no? Pues pone el foco en cotizar más a los sueldos más altos, y poner de manifiesto que los jóvenes tienen un problema en este país, de precarización laboral, y que por tanto no pueden sostener las pensiones. Es decir, que sí que hay un problema con las pensiones, porque si no, no estaríamos hablando de pedir más esfuerzo a los sueldos más altos, y poner el foco sobre la juventud. Ya fue Solves, ¿no? En la época de Felipe González, quien dijo aquello de vayan ustedes haciéndose un plan de pensiones privado, que esto no va a dar para mucho. Luego sí, luego Andal tuvo el superávit de la caja de la seguridad social, una cierta idea, pero ahora volvemos a estar en una situación en la que nos preguntamos, bueno, ¿es sostenible nuestro sistema de pensiones? La gente habla de que si la mochila austríaca, que si el sistema de no sé dónde, yo solamente veo nuestro sistema de pensiones, y me parece una estafa piramidal. Yo creo que sí, lo que sí que habría que pedir a todos los partidos políticos, es que dijese la verdad sobre este asunto, y además que haya solo una versión, es decir, que la ciudadanía sepa lo que ocurre, y yo creo que en este momento esto no ocurre del todo, y hay que ser realistas, y hay que decir lo que... La verdad, y la verdad es que en 2040, 2050 va a haber un serio problema para mantener las pensiones, entre otras cosas, porque hay un grave problema con la natalidad, que tampoco se está atajando con políticas públicas interesantes. ¿Usted debió nacer en los años 70... 85. ¡Usted se salva, no es baby boomer! No, no, yo no. Ah, usted cuando llegue ya no existirán las pensiones. No, no existirán nada. Yo acabo de empezar, yo se me agarra, yo acabo de empezar a cotizar y ya me están... Uy, usted está en una edad muy mala, ¿usted pasará la crisis de esas pensiones? Entonces, no te preocupes que tengo mi trauma de vejez privada para tomar por culo. A ver, el socialismo es miseria. Creo que fue Churchill el que dijo que si el socialismo se implantara en el desierto, pronto habría carestía de arena. Hay carestía de arena. Entonces, Y fue Margaret Thatcher el que dijo que el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Por supuesto, el tema de las pensiones no es un tema solamente del PSOE. Eso vaya por el mente. Es un tema de organización del Estado y muy serio. Pero a lo que voy es que nosotros tenemos en el... Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en España es la estructura elefantiásica que tenemos. Y entonces, bueno, pues claro, nos hemos puesto a darle autonomía a todo el mundo y crear por ahí parlamentos y consejerías y multiplicar. Entonces, claro, cuando veo al ministro decir, bueno, pues es probable que haya que recortar, yo me pregunto, ¿no hay otro sitio donde recortar? Así, por lanzar la pregunta. En los sueldos de los ministros, en el número de coches oficiales, en las superestructuras de la administración del Estado, en cualquiera de ellas, sea estatal o autológica. En eliminar el Ministerio de Igualdad. Es una pregunta... En las subvenciones a fondo perdido, en las que el propio Escribades de la AIREF dijo que 15.000 millones no sabía dónde los tiraban. Es una pregunta muy ingenua. Lo es, sin duda. O sea, yo me planteo, no hay otro sitio, no, no, hay que recortar las pensiones. A los viejecitos que se han pasado toda la vida cotizando. Entonces, yo me planteo, me planteo, oiga, y, por ejemplo, todas las megaestructuras fantasma que se han hecho en España en los últimos años, no sé, el aeropuerto de Ciudad Real, de Castellón, de León, del Érida, de Huesca, tal, que han costado cientos o miles de millones de euros, ¿no habrá que pedir responsabilidad a alguien? Por ejemplo, o lo de crear universidades en todos lados, o museos de estos que no visita absolutamente nadie, que son completamente deficitarios, o, ¿no podríamos plantearnos hacer algo con los 1.100 millones de euros anuales que cuestan las televisiones públicas autonómicas? Por ejemplo. Por no hablar de la corrupción, porque usted hablaba antes de todo el dinero que se habían gastado en burdeles y en cocaína, en el tema de los seres de Andalucía, una cosa es que luego haya condenas no las haya, pero devolver el dinero, ¿aquí quién devuelve en casos de corrupción? 1.100 millones de euros en televisiones públicas, casualmente las más caras son la catalana y la vasca. La catalana, por cierto, tiene 5 canales de televisión y 3 de radio. No está mal, no está mal. 250 millones de euros anuales. Por ejemplo, otro velón que se puede abrir, oiga, ¿ustedes saben que la plaza en la educación concertada cuesta la mitad de lo que cuesta en la pública? ¿Por qué le tienen miedo a la libertad? ¿Por qué no dan un cheque escolar? Que haya una libre oferta y una libre demanda de los padres, oye, y aquellos centros que sean buenos, públicos o privados, tendrán más demanda. ¿Pero esto qué dice? ¿Que elija al ciudadano? Pero qué barbaridad. Ya lo sé, ya sé que es una barbaridad. Pero ¿sabes cuál es el problema? Al final, evidentemente, vamos hacia una estatalización que es un sinónimo de socialismo. Por eso yo empezaba diciendo que el socialismo es miseria. Es decir, el socialismo es, todo es el Estado. Y el Estado, tú no te preocupes por nada. El Estado te va a dar de comer, te va a meter la comida en la boquita, te va a limpiar, te va a poner una casa, el Estado te lo va a hacer todo. Tú no hagas nada, nada de iniciativa privada. Lo privado es malo, lo privado es malo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esa estafa piramidal de la que tú hablas, Javier, claro, es que estamos haciendo, pues ya tenemos un Estado, de nuevo, elefantiásico, que insisto, creo que es uno de los primeros problemas de España. Claro, cuando preguntas a la gente, el CIS cuando pregunta, pues te dice, pues los típicos, pues el paro, la economía, ven, porque eso es con lo que los medios de comunicación bombardeamos continuamente. Pero yo vuelvo a decir, miren, España no se puede permitir 17 autonomías, no puede permitirse 17 autonomías, me lo siento en el alma, no podemos permitirnos, no sé cuántas, tenemos, tenemos autonómicas, locales, no podemos permitirnos 17 consejerías de sanidad, más un ministerio, no podemos permitirnos un gobierno que tiene 24 ministerios. Y efectivamente, tú lo has dicho, oye, el Ministerio de Igualdad, nos cuesta 450 millones de euros anuales, tirados a la basura, porque es una cosa absolutamente inservible, que ha sido para colocar a la señora D, y esto es así, oye, hay gente que se enfada, chico, yo que quiero... Pero no hay problema, le recortamos la pensión a los viejecitos, y se sigue... Claro, oye, habrá que recortar. Yo creo que el señor Garrido tiene ganas de intervenir. Yo comprendo, y además le hace muy bien que mi compañero de tertulia, como criticar el sistema público de pensiones y el estado de bienestar es difícil, pues poner este tipo de ejemplos muy bien traídos, que hacen de... Bueno, pues un poquito de exageración y la anécdota, y entonces, pues bueno, se convierte en eso. Las cifras son oficiales, no hay ninguna exageración, son cifras. Es como si yo echase la culpa de que hay un problema de pensiones, porque la señora Ayuso ha contratado para defender al español en Madrid a Toni Cantona, Es que es absolutamente incansable. Puedo quedar muy bien ante muchos espectadores, y dicen, ah, mira que bien ha sacado los de Toni Cantona. si yo suprimiría la Comunidad de Madrid directamente. Yo suprimiría la Comunidad de Madrid. Y defender el español en Madrid, que por supuesto hay un enorme problema a la hora de hablar, se ve en la calle, cualquier madrileño, pues sabe que aquí el español necesita... Eso sí que es manipulación. Lo que tú estás haciendo sí que es... Claro, era un ejemplo, era un ejemplo de lo fácil que es. Yo me gustaría aportar en este debate, e incidir en unas políticas públicas, en que sí que hacen falta las políticas públicas, en este sentido, para aumentar la natalidad. Y creo que nunca se pone el foco suficientemente en este asunto, que hace falta repensar actuaciones concretas, y que sirvan de verdad para aumentar la natalidad, y favorecer la natalidad en este país. Y eso creo que estamos... Que cada día que pasa que no se hace, este país está cometiendo un error, porque para mantener el sistema de pensiones, hace falta que haya mayor natalidad. Pero yo te pregunto, José María, ¿por qué siempre desde los medios de comunicación y los políticos dicen, pues hay que aumentar la mano de obra y tal, hay que traer inmigración? Muy bien, evidentemente, una parte... Es otra solución. Puede ser otra... No, hay dos. Vamos a ver, no podemos crear un ser humano en una impresora 3D, por ahora. Entonces... Dale tiempo. Dale tiempo. Hay dos opciones, o viene gente, o nace gente. Nacen más niños. O ambas. Entonces, bueno, sí, digo que las dos, si no es una u otra, son las dos. Oye, que venga libremente el que quiera, con la legalidad, pero para eso está la ley. Lo único que se pide es, con el tema de la inmigración, que se cumpla la ley, no se pide ninguna cosa... Entonces, lo típico es que se repite desde la izquierda, ¿están en contra de la inmigración? No. Yo personalmente estoy en contra de la inmigración ilegal. Es que ese ilegal es muy importante, porque... No, ¿están en contra de la inmigración? No, no, no. En contra de la inmigración no. Estoy en contra de la inmigración ilegal. Yo estoy encantado de que este señor, que viene de Venezuela, esté aquí. Estoy encantado. Ha venido, viene aquí a trabajar, viene con sus papeles, viene en orden. Yo encantado de que este señor esté aquí. Pero lo que no quiero es la inmigración ilegal. Me parece que es una cosa... Bueno, es que es simplemente querer que se aplique la ley. Ya veis qué cosa tan fascista. Y, por supuesto, la natalidad. Y eso, mira, me alegro que estemos de acuerdo, porque, efectivamente, pero cuando tienes un medio de comunicación como el país, que te titula en grandes titulares, para cambiar el cambio climático hay que comer menos carne y tener menos hijos. Ahora resulta que la culpa es de los hijos. O la chorrada del príncipe Harry, este de Inglaterra, de no, yo quiero tener máximo dos hijos por respeto al planeta. O sea, es decir, es que ahí estamos entrando, de todas formas, en un tema mucho más forzón, mucho más interesante, que es, por supuesto, el nuevo orden mundial, como las élites quieren controlar, y quieren reducir drásticamente la población. Y entonces, ¿cómo lo haces? Evidentemente, metiendo miedo. Hay una superpoblación terrorífica, hay que bajar, hay que bajar el número de habitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que España, creo que está en el penúltimo lugar del mundo en natalidad. Cualquiera que coja el coche y se meta por una carretera secundaria y descubra la maravilla de país que tenemos, y de pueblos, y de sitios, y de entornos naturales, paisajísticos, patrimoniales, descubrirá que la España abandonada, eso que se repite tantas veces, es una realidad. Y es lamentable, cómo se están potenciando las macrociudades, las macrociudades, pero todas. Me acuerdo, por ejemplo, en Zaragoza, hay una explanada descomunalmente grande, donde están construyendo edificios, y edificios, y edificios. cuando Aragón es una comunidad autónoma, por ejemplo, arrasada por la falta de nacimientos. O sea, es una cosa... Me alegro de estar de acuerdo contigo, José María. Y hay algo más, es que yo creo que no seremos ninguno de los que estamos en esta mesa capaces de decir una política pública de cualquier administración en España en los últimos 30 años, que haya sido efectiva para aumentar la natalidad en este país. Por eso, el día Zayuso acaba de hacer un anuncio... Lo acaba de hacer... Digo... La natalidad y la maternidad. Digo, hasta el día de hoy... Sí, sí, bueno, pero que a mí me ha parecido muy acertada. Honestamente, me parece que está bien tirado, ¿no? porque hay uso en estas cosas, pues, tienes un equipo muy bueno de asesores y está bien tirado, pero honestamente, creo que es poco ambiciosa para el problema que hay... Bueno, pero es algo, usted piensa que hubiera ido todavía más allá. Bueno, pero ha hecho algo, porque yo le doy la razón, pocas administraciones están fomentando la natalidad, no están defendiéndola. Fomentar la natalidad es franquista. Es franquista. Todos tenemos... Es fácil. La imagen de esta familia. ¿Se acuerdan de los premios a la natalidad? Los premios a la natalidad. Entonces, fomentar la natalidad es franquista. Pero fomentar la natalidad también es... Eso lo ha dicho de izquierda, Fomentar la natalidad significa que ha de... De ese tema tenemos que profundizar un día. Hemos de hacer un especial hablando de esa España que se está despoblando. Eso que no sé por qué la llaman vaciada. Pero aquí es un término muy feo. A mí... Sí, yo desde que lo leí... Aunque puede que sea acertado. Alguien la ha vaciado a propósito. A mí me gusta más el término de España abandonada. Porque está completamente abandonada. Yo hablaba de la España despoblada, porque se va despoblando, de manera natural. Pero bueno... Yo que soy de pueblo, a veces digo que es la España sin 5G. Que estaría muy bien que llegue en el 5G para que pudiese la gente teletrabajar. Que a lo mejor es eso. ¿Sabe usted que en algunas diputaciones provinciales, que también son administraciones muy criticadas por algunos, se está trabajando mucho justamente en la digitalización y en el 5G para que pueda ir gente a trabajar y teletrabajar desde allí? ¿Sabes, Javier, que existe una cosa? Javier, por ejemplo, en Castilla y León se está haciendo mucho. Sí, sí, es cierto. Y en Burgos en concreto, además. Mira, hay una cosa que me enteré hace muy poco que se llama la Laponia española. Yo no sabía que existía. Así es. La Laponia española. Y es un triángulo entre Soria, luego Zaragoza, hasta Valencia, Teruel, Guadalajara. Que tiene una densidad de población menor que Siberia. Menor que las zonas de la Laponia. La de la Laponia. Y es que yo la conozco, es un triángulo. Yo le invito a los espectadores que busquen Laponia española. Hay varios artículos sobre el tema. Y además es que es extraordinaria. Por ejemplo, en Teruel, bueno, en Teruel, en Soria, en Guadalajara, hay unos sitios extraordinarios que los que somos de ciudad, es que ni nos imaginamos que puedan estar ahí. Mi compromiso de que abordaremos este asunto lo realizaremos en especial al respecto. Ahora tenemos que hacer una pausa y volvemos de inmediato porque tenemos también algún tema más que abordar. Según publica hoy el diario La Razón, el Partido Popular está preparando una gran ofensiva, no solo política, también jurídica, para ver qué es lo que se puede hacer contra la concesión de los indultos que tan polémicos han sido por parte de Pedro Sánchez. Pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse. La razón es no conformarse. Es no amedrentarse y es no discriminar. Es perseguir y es denunciar. La razón es también entretener y es emocionarse. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado. Es contar con una opinión de calidad. Es tener unos principios y defenderlos. La razón creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como en nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dibicol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide Dibicol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 914460000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es El equipo jurídico del Partido Popular está trabajando en la ofensiva contra los indultos concedidos por Pedro Sánchez a los sediciosos. Según publica hoy el periódico La Razón el partido tiene intención de presentar otros nueve recursos firmados por algunos de sus diputados en el Parlamento de Cataluña y ha puesto en marcha una comisión jurídica y política para torpedear la negociación con el secesionismo. Pablo Casado este mismo fin de semana en la clausura del Congreso del PP de la Comunidad Valenciana aprovechó para arremeter contra el gobierno de Pedro Sánchez por haber aprobado unos indultos que suponen nuevas concesiones a los separatistas. Que no nos engañe más los indultos solo han servido para pagar su investidura y sus presupuestos ni siquiera han bastado para pagar lo que falta de la legislatura y por eso ahora están hablando del referéndum y por eso dice el señor Rufián que déme tiempo para que haya referéndum y le contesta señor Iceta que tiempo habrá porque ya nadie crea a Pedro Sánchez y porque por supuesto que si los independentistas le obligan habrá un referéndum que romperá la igualdad de los españoles y la unidad nacional pero nosotros no lo vamos a consentir. Tenemos comunicación con José Antonio Vera director de publicaciones de La Razón. José Antonio ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Don Javier muy buenas noches. Bueno, publicáis hoy en La Razón esa ofensiva que está preparando el Partido Popular recursos, trabajo jurídico al margen del político ¿de verdad hay posibilidades de hacer algo frente a unos indultos que ya están firmados y concedidos y la gente ya en la calle? Bueno, según lo que publicamos pues efectivamente el Partido Popular no se quiere quedar quieto y quiere presionar yo creo que para que políticamente por lo menos quede constancia de su oposición a esta medida pero yo pienso ciertamente quizás como como usted me plantea que esta es una medida que ya tiene poca vuelta atrás ¿no? Tiene poca vuelta atrás porque no sé hasta qué punto el Tribunal Supremo después de que los sediciosos estén en sus casas pues ahora va a tomar una medida en sentido contrario que podría pues no sé revolucionar un poco la situación política en España bien es cierto bien es cierto que el hecho de que a estas personas a estos nueve condenados por el procés se les ponga en la calle pues efectivamente ya ha generado una situación de escándalo muy grande muy potente pero también es verdad que tomar una medida en sentido contrario probablemente no se pondría el foco ahora en la justicia y en en una situación que no sé si la decisión pues probablemente lo más lo más conveniente lo más adecuado para tratar de tener una vida política que sea pues no sé que no esté tan radicalizada y tan extremada como se ha puesto con la concesión de los indultos por parte del presidente del gobierno y del gobierno de Pedro Sánchez ¿Tiene razón Pablo Casado cuando dice que estos indultos son un pago ya amortizado por favores anteriores y que a partir de ahora le deberemos hacer más y más concesiones para obtener nuevos apoyos? Bueno a mí me parece que eso es evidente es decir el independentismo no se va a parar ha conseguido y de manera muy fácil estos indultos y ahora pues ya lo dijo el otro día Rufián ya conseguiremos otras cosas entre ellos el referéndum de autodeterminación a mí me parece que es evidente que van a conseguir más cosas que no tienen mucha prisa porque tampoco se quieren tampoco quieren entrar en una dinámica de enfrentamiento con el partido el principal partido aliado por parte de ARC que es Junts per Catalunya pero es verdad que tienen que ir consiguiendo cosas y como mínimo como mínimo yo entiendo que lo que van a conseguir es un nuevo estatuto con la transferencia de dos importantes competencias que son hoy por ahí fundamentales como son la justicia la justicia autónoma al margen del Consejo General del Poder Judicial como ya intentaron conseguir con el estatuto que les aprobó en su día Zapatero y que tumbó el Tribunal Constitucional y por otra parte también en segundo lugar la hacienda pública la hacienda pública propia para tener completa autonomía completa capacidad financiera desde todo punto de vista que es algo que en la intentona de 2017 pues ellos echaron en falta que era muy relevante efectos de no conseguir lo que pretendían si no tienen el poder económico es muy difícil que puedan tirar adelante y puedan sacar adelante la intentona golpista que ya pretendieron en el año 17 si tienen esas dos competencias sin duda será para ellos mucho más fácil tomar cualquier decisión al respecto en el futuro porque lo único que les faltaría ya sería el poder militar cosa que evidentemente no van a tener pero sí que creo que van a ir consiguiendo cosas hasta que lleguen desde luego al referéndum de autodeterminación con el planteamiento y la forma que al final se pacte o se considere pero yo me imagino que no van a cesar hasta que no consigan algo en ese sentido Es decir que usted cree tal como nos recordaba que anunciaba el propio Rufián que acabaremos viendo un referéndum de autodeterminación aunque sea disfrazado de consulta no vinculante o alguna cosilla así ¿no? Un referéndum va a haber sí o sí porque ya el presidente del gobierno y los ministros y particularmente el ministro de administraciones públicas pues lo está de alguna forma trasladando va a haber algún tipo de referéndum y bueno ya de lo que hablan es algo mucho que va mucho más allá de todo eso que es la posibilidad de una reforma de la Constitución lo que pasa es que estas cuestiones que no son menores a mí me parece que suponen una gran frivolidad que uno pueda plantearlas desde aunque tengas el respaldo de todos los partidos independentistas y toda la izquierda me parece que es una gran frivolidad que se puedan plantear sin llegar a un consenso o algún tipo de acuerdo al menos con el principal partido de la oposición ¿por qué? pues porque tú no puedes reformar la Constitución ni ir a un nuevo Estatuto para Cataluña teniendo al PP en contra eso ya se vio en la época de Zapatero que bueno se podía hacer pero que al final no te llevaba a ningún sitio el PP movió sus bases hizo todo lo que pudo planteó un recurso de inconstitucionalidad que al final tumbó buena parte de la reforma que se había hecho el Estatuto me parece que hay cuestiones que son fundamentales en España cuando el presidente del gobierno dice que tenemos que tener unidad bueno usted tiene que tener unidad pero tener unidad de verdad es decir hay que conseguir un acuerdo con el Partido Popular y por cierto que me parece que el Partido Popular de ninguna manera va a aceptar que se llegue a una situación de planteamiento de un referéndum de autodeterminación por muy maquillado que pueda presentarse pues veremos lo que pasa José Antonio Vera director de publicaciones de La Razón gracias como siempre por acompañarnos en los intocables muchas gracias don Javier buenas noches muy buenas noches don Alex ¿qué comentario tenemos al respecto? a mí lo quiero decir ver al Partido Popular y a Pablo Casado por fin reaccionar un poquito ante todo este tema que es lamentable yo me parece que cualquier persona incluso de izquierda si quiere ser mínimamente honesta intelectualmente sabe que evidentemente Sánchez está pagando un precio por mantenerse en la Moncloa precio que ya pagaron antes Aznar Felipe González Zapatero es decir llevamos demasiado tiempo dependiendo pasando por caja pasando por caja con lo cual Sánchez está reeditando lo que ya han hecho otros antes pero con un tema muchísimo más grave como es el tema de los indultos y ya anunciando tímidamente sacando la patita del referéndum diciendo que las cosas no se hicieron bien vamos a ver a un gobierno democrático le declaran un referéndum ilegal el gobierno responde y eso estuvo mal pero como que estuvo mal porque entonces que tenía que hacer o sea aceptar el referéndum entonces esto evidentemente ha ido alimentando a la bestia a lo largo de muchos años yo lo tengo muy claro ya lo he dicho muchas veces y es que ya realmente vamos si uno insisto quiere ser mínimamente honesto intelectualmente pues creo que lo ve hay que legalizar los partidos separatistas y el que se escandalice a mí me da absolutamente igual porque es lo que ocurre en tantos países democráticos de Europa y de América que no tienen el más mínimo inconveniente en decir vamos a ver reglas de juego partidos separatistas no ya está ya está todo lo demás es que eso va contra la libertad de expresión no eso salvaguarda la democracia y salvaguarda un país entonces bueno pues empecemos por ahí se suprimen los partidos separatistas y ya está oye vamos a entendernos España es un país es una nación viene reflejada así en nuestra constitución lo que no se puede es tener una constitución que dice una cosa y luego en la realidad hacer otra o cambia una cosa o cambia la otra yo creo que prohibir las ideas que no nos gustan hay las ideas pero hablabas de hacerle perdón de acabar la frase que igual se va a refir al nazismo partidos nazis partidos nazis por muy en contra que estemos que quiero que aquí todos coincidimos que no nos gusta ninguno apoyamos el independentismo catalán y los partidos independentistas catalanes pero ilegalizar y prohibir esos partidos no soluciona el problema de hecho creo que lo agravaría más en Francia ocurre y no hay ningún problema al contrario estaba juzgando a José Antonio Vera que era súper interesante la información que estaba aportando yo no sé si coincidiréis o no pero me parece que el Partido Popular está cambiando de estrategia igual que hay que reconocer que Vox en el tema de los indultos ha llevado una posición fija muy clara contundente y que parece que le está saliendo bien el Partido Popular pues no sabíamos muy bien que si quería ir a Colón o no quería ir a Colón después hizo la recogida de firmas que bueno pues comparada con el estatuto de 4 millones creo que llevan 500.000 cuando hace 10 años no existían plataformas como el Sein.org demuestra que es un fracaso y ahora parece que quieren judicializar un poco el tema porque quizás así pueden coger y aparecer ante la opinión pública con una contundencia que creo que Vox sí que ha convencido a esa parte del electorado y que el Partido Popular no mi única pregunta es ¿por qué mucha más gente se movilizó hace 10 años por ejemplo la recogida de firmas y ahora no? si es que a lo mejor mucha gente muchos españoles sabemos que el problema de fondo es súper complicado y que tampoco hay propuestas mágicas para solucionar un problema que a lo mejor solo es abordable con el diálogo e intentar llegar al entendimiento ¿por qué? pues probablemente por desencanto también puede ser efectivamente yo soy de una teoría muy clara yo creo que Ciudadanos fue el gran invento para Cataluña una magnífica idea muy mal desarrollada Ciudadanos como Ciutadans nació para hacer lo que ningún otro partido había conseguido en Cataluña donde un partido popular tenía unas siglas muy deterioradas y un techo muy claro que ya no podía seguir trabajando y llegó ahí para hacer un gran trabajo y lo consiguió en 2017 Inés Arrimadas ganando las elecciones con un millón cien mil votos siendo la lista más votada una lista no nacionalista vanidades políticas de otro tipo les llevaron a pegarse ellos mismos su tiro en el pie y se acabó y que hasta que no haya otro invento similar en Cataluña no se puede hacer nada pero ese desencanto también ha afectado a la gente de España o a lo mejor sí, sí pero es que el desencanto ha sido trasladado porque hace cuatro años justamente justo antes de que ganaran esas elecciones los de Ciudadanos en Cataluña se produjeron las grandes manifestaciones de sociedad civil catalana por primera vez en décadas los catalanes vieron que sus compatriotas del resto de España les apoyaban y les decían no estáis solos por eso se atrevieron a salir del armario con la bandera española hermanada con la catalana para luego encontrarse abandonados y tirados y que de nuevo el rodillo excluyente del nacionalismo les ha matado civilmente entonces claro el desencanto hay que retomar Javier hay que retomar los que nos consideramos patriotas los que amamos a nuestra nación y amar a una nación hay que decirlo sin ningún rubor sin ninguna sin una vergüenza por supuesto que amamos a España y amamos a España como es y por supuesto amamos a Cataluña porque es parte de España y por supuesto combatimos ideológicamente a aquellos que quieren destruir la unidad de España y por supuesto queremos por eso yo abogo y cada vez más gente aboga por la ilegalización de esos partidos está muy bien lo de yo no soy partidario de prohibir ideas pues claro que es partidario de prohibir ideas hombre pues porque si hay un partido radical nazi por supuesto estaremos todos en contra y lo mismo debería ocurrir por cierto con un partido que defienda tesis comunistas y comparte nuestra madre derecha también a ver que el señor no ha tenido ocasión de aportar su punto de vista y se nos va el tiempo y me gustaría que también no por favor nazis y comunistas ¿se acuerdan lo que hablábamos al principio de la encuesta? bueno y que hay mucha agua por cuidado y el PP empieza yolo 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 esto yolo aquello y trata de cogerse una bandera que no va a poder este enarbolar por mucho tiempo y eso termina más bien pasándole factura o sea en esta posición o sea en este particular Vox lleva ventaja porque no está o sea no está saliendo ahorita decir vamos a combatir esto sino que ellos desde siempre han dicho esto se combate y se combate así y entonces ahora que el PP y Pablo Casado en particular se corran más a eso a eso que José María llama ultra derecha ¿verdad? ultra ultra derecha ultra ultra puede salirle mal sin duda tiene razón ahora ahí el titular decía que algunos diputados del PP en el Parlamento no sé cuántos es algunos porque lo que tienen hasta donde recuerdo son tres nada más que hayan estado en anteriores mandatos ¿quedan cuántos? que hayan estado que hayan sido diputados en anteriores mandatos económicos la estrategia judicial hay que decir la verdad según dicen juristas es vamos perfecta copiada también hay que decirlo un poco de Ciudadanos que ha tomado la iniciativa judicial en Cataluña y que iba por esta vía y que es por donde parece que pueden tener éxito esta batalla judicial entonces a ver yo sí estoy absolutamente de acuerdo en que tú puedes mira tú puedes decir que quieres ser una república y eso es libertad de expresión lo que tú no puedes es agarrar y montar un partido para separarte de España y crear una república eso es como que yo diga uy yo quisiera que le cayera una piedra en la cabeza fulano de tal eso es mi es un deseo mío pero otra cosa es que yo agarre la piedra y se la siembra en la cabeza ni discriminar desde el poder que te otorga la democracia a aquellos que no piensan como tú que quieren la misma que es lo que hacen los separatistas vamos a pensar vamos a pensar una cosa desde un punto de vista histórico si si hoy en día un país no hay igual Francia o Portugal o Marruecos decidir a intentar invadir España evidentemente nos levantaríamos en armas para defendernos del invasor y lo hayamos sin ningún problema si de repente si no es así si de repente vamos a pensar en un en un imposible no un imposible pero un improbable bien bueno pues aquí hay unas personas que están envenenando e intoxicando las mentes de personas especialmente de los más jóvenes con el famoso España nos roba copiado por cierto del lema nazi de los judíos nos roban porque no hay nada mejor que envenenar a una población para que una vez intoxicada vaya en contra del enemigo que yo he creado hay que combatir frente a eso porque como se ha mencionado algo antes aunque con otras palabras el mal triunfa cuando los hombres vuelven a hacer hemos tenido una tertulia de lo más interesante don José María Garrido muchísimas gracias por habernos acompañado gracias Alex Navajas gracias Javier hablaremos de la España vaciada despoblada o abandonada tenemos que hablar mucho de eso don Pedro Luis Pedrosa muchas gracias por acompañarnos gracias a ti Javier gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros esperamos que les haya resultado de interés y eso sí no se vayan lejos les dejamos con la película esta noche la conspiración un thriller que es una auténtica peliculón con un gran reparto Sidney Poitier y Michael Caine nos traslada a la Sudáfrica de los tiempos de la apartheid en la que un activista del movimiento clandestino negro trata de huir le ayuda un hombre blanco tratan en una huida desesperada de alcanzar la frontera pero hay cosas ocultas nada es lo que parece no les cuento más que disfruten de la película que nosotros nos esperamos mañana nuevamente aquí en los Intocables España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del Club Patriótico del Distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados únete al Club Patriótico del Distrito la Televisión de la Resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167 de la Resistencia